Los intentos de gimnasia que no se ordena a la hora de definir. Vino el centro, ahí está el pecho, no pudo rematar bien Noble, hay un rebote, aparece Farabelli. Rebotaba en Ceballos, otro centro de Noble, pelota arriba, Racique no. La pelota suelta para Bou, rebote, atención, penal. Dice el árbitro, truco que es penal, penal que le corresponde a gimnasia Grima de la Plata. Cuánta discusión que hay dentro del área y tarjeta amarilla. Para Ceballos. Para Ceballos, penal, señores, para gimnasia. Él interpreta que pone la mano el jugador de Godoy Cruz. La verdad que en la primera impresión, tengo casi la certeza, a lo mejor arriesgo mucho, como tiene que arriesgar el árbitro, que me parece, no sé si no es casual, ¿eh? Yo no veo ningún penal ahí. Le pegó en la mano. A ver, a ver. Vamos a verlo otra vez. A ver. ¡No! No, no hay penal. No hay penal. Nunca calcula. No tiene la mano, recontrapegada del cuerpo, gira, no tiene intención de jugar la pelota con la mano. No hay penal. No, 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 no. Se equivocó el árbitro. Es el primer penal a favor que tiene Lobo en el campeonato, y va Lich, le agarró él. Le va a pegar Lucas Lich. Siguen las discusiones con Truco. Rodrigo Rey es el que trata de, no sé de qué, de hablar con el árbitro, no va a persuadirlo. No va a cambiar su decisión. Y esto puede terminar en alguna penalización con tarjeta. El penal es de gimnasia. Le va a pegar Lich. Se romperá el silencio. Entonará el grito sagrado el tripero. A tomar carrera. Lucas Lich. Se toma su tiempo Rodrigo Rey, el hombre de las parejas en Santa Fe. Saltan los hinchas de gimnasia. Se toma su tiempo Truco también, ¿eh? Ahí va Lich para el disparo, señores. Va a romper el silencio Lucas Lich. Ahí va Lich. ¡Gol! 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 De gimnasia Grima de la Plata, Lucas Lich con seguridad. Y con autoridad Lich abrió el pie y también el resultado. Gana gimnasia, rompe el silencio Lucas. Gimnasia le gana Godoy Cruz para 1 a 0. Impecable ejecución de Lich. Sereno abrió el pie, colocó la pelota 15 del primer tiempo. Van a ver ustedes cómo se frena. El arquero va hacia su izquierda. La pelota va hacia su derecha. Lucas Lich pone gimnasia y esgrima. La Plata 1, Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza 0. Primer gol en el campeonato para el capitán, para Lucas Lich. Oreja se mete en campo rival. Atención, le presiona Silva. Sigue Oreja. La apertura para Mesa, la falta de Silva. El tiro libre. Le pertenece a gimnasia que está ganando por 1 a 0. Mesa con un golpe en la oreja derecha. ¿Qué dice Alfaro? Sí, le di indicaciones a Farabelli. ¡Qué buenísima! Sí, porque no quiere que le gane la espalda a Silva, que se tira de en canche por momentos. Viene el tiro libre, no se hace porque Alfaro le va a dar a los jugadores. Bueno, se para Mesa frente a la pelota. Claro, al final el árbitro suplente lo fue a buscar, Alfaro. Lechuga, tranquilo, Gustavo. Le va a pegar esa pelota a Mesa. Allí va Mesa, el centro, sobre el área. Así que la bajó perfecto. ¡Bow! ¡Gol! 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 ¡Gol de gimnasia, Grima de la Plata! Llegó Walter Bowe. Linda volea, buen remate de Bowe para ampliar la diferencia. Gimnasia sube gimnasia en el partido, sube gimnasia en la tabla. Le gana 2 a 0 a Godoy Cruz. ¡Qué buen gol! ¡Y qué bien Rassik! Miren cómo le da la pelota con el pecho. Pivotea y habilita ante el quedo de la defensa de Godoy Cruz. Muy oportuno Walter Bowe para poner gimnasia más activo, más tenaz, más profundo. 1-2, Godoy Cruz, Antonio Tomba, 0. Gol número 6 para el goleador del equipo, para Walter Bowe, que tiene 3 goles más que su hermano, Gustavo. ¿Cuándo juega? Va con San Martín la próxima, ¿no? Sí, señor. El clásico. ¿Dónde juegan? ¿En Mendoza? Sí, en Mendoza, el sábado. Dos técnicos jóvenes, ¿eh? Y buenos técnicos. El gallego Méndez y el señor Pablo Lavallén, que hace rato que no se comunica, Pablito. Un abrazo grande para él. Va saliendo otra vez por la izquierda. Le va muy bien y me alegra. Va saliendo la última línea, decía, con pierna derecha otra vez, el pelotazo de oreja. La ha buscado por aquí Silva. Maniobra Silva, arranca y es buena. Atención, Zuki pide, dásela a Zuki, dásela a Zuki. Silva la cambió para Becasis, el centro para Zuki. El arquero rebote, Zuki, gol. Gol de Godoy Cruz, Zuki. Pero caramba, dásela a Zuki. Recibe Zuki, convierte, señor, descuenta el tomba. Sigue ganando Gimnasia a los 44, pero ahora solo 2 a 1, porque hay que dársela a Zuki. Vean ustedes cómo se arma la jugada. Va a aparecer a Becasis por la derecha. Muy bien, porque el centro es así. El remate de Zuki, la definición. El remate primero de derecha y después con zurda descuenta. Casi 44 minutos del primer tiempo. Gimnasia 2, Godoy Cruz, 1. Aquí está Paul Fernández. Gana bien la posición Paul Fernández. Salió para Tabarro, pero así cerca para Belli. La tocaba Sebastián por Fernández. Godoy, que la deja corta para Zuki. El cambio de Zuki para Abecasis. Abecasis va pasando, Abecasis va llegando. Se viene Godoy Cruz que pierde 2 a 1 y quiere más. Abecasis va, Abecasis se escapó muy bien. Enganchó el centro, es bueno. Ahí está Zuki. ¡Y gol! ¡Qué jugada de Abecasis! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz! ¡Ah, yo viene Juan Toriano! Dijo que sí con la cabeza, con toda naturalidad, que sí, que empata Godoy Cruz. Jugadón de Abecasis por afuera. Empata el tomba 2 a 2 con Gimnasia. Estaba muy atrás Gimnasia. Ahí está Abecasis, que es un atacante más. El cabezazo que hace imposible la reacción del arquero Bolonia. De Jaime a Llovy. Empata Godoy Cruz, 2 a 2. Allá le va pegando Rey a esa pelota. La levanta Rey. Se preparaba. Le quedó Jaime a Llovy. ¡Atención! El pase abierto para Ángel González. Entraba Jiménez del otro lado del centro. ¡A Jiménez! No pudo rematar bien las pelotas del arquero. El que entraba era Angileri para rematar al arco. El futbolista que recién ingresó a Angileri fue el que le dio de derecha. Para mí me pareció que el pase de la lluvia entrada era para Angileri primero. Avanzando otra vez ahora Mendoza. Mendoza sale muy bien a Abecasis. Buen timing de Abecasis. Este Zucchi. Qué distinguido Zucchi, ¿eh? Qué pisadita. Es bárbaro, ¿eh? Qué jugador espectacular. Saliendo Abecasis. Pero bueno. Se viene otra vez Paul Fernández. La tocaba atrás Ceballos. Va al centro sobre el área. La peinaron. Quedó a Jiménez. ¿Qué pasó? ¡Ah, mano! Sí. La pelota en el centro pegó en la mano, pero le quedaba para un gol a Godoy Cruz. ¿Qué cobró truco? Es raro. Es increíble lo que hizo, ¿eh? Maró la jugada. Godoy Cruz. Godoy Cruz lo acepta. Cobró mano, ¿eh? Me dice acá la rueda suplente. No, no. Está bien. Eso lo entendimos, pero... A ver. Seguía el ataque de Godoy Cruz. ¿Dominando la pelota era? Sí, en el rebote, sí. ¿En el área? Sí, en el área. Por favor. No puedo creer. Va a venir el centro sobre el área. Entra Angileri para buscar. Le va a pegar Paul Fernández. Paul Fernández. Boloña. Con los puños el arquero. Insiste igual Godoy Cruz. El centro sobre el área. Vuelve Boloña cuando entraba Jovi. Allá le pegó Beto Boloña. Apodía Mendoza. Becasis. Laquile Rassig. Venía presionando de cerca González. Oreja. Levanta Oreja. La pelota picará. Sale Rey. Sale Rey. Prefiere la cobertura Paul Fernández. El zurdazo de Paul Fernández. Se va a terminar. Ya a minuto 48. El árbitro del partido. Pitti marca el final del juego, señores. Algunos hirvidos acá en el bosque. Han empatado 2 a 2. Gimnasia Grima La Plata. Y Godoy Cruz. Puso en ventaja al equipo plantense Lucaliz de penal. Cuando subaban 15 minutos del primer tiempo. A los 25, Walter Poe llegó para marcar el 2 a 0. A los 43 del primer tiempo, Fernando Zucchi estableció el 2 a 1. Y a los 7 de la parte final, Jaime Allovi. Puso el 2 a 2 definitivo. Igualaron en el bosque Gimnasia Grima. Y Godoy Cruz.